¿Qué más no queríamos dejar de hacer nada que nos pareciera interesante? Y en medio de esas cosas que nos parecieron interesantes volvemos a hablar con Yolanda Robles de Tisho Yolanda que estuvo con nosotros hace unos años hablándonos de una cata más genérica sobre test y ahora bueno, pues apetecía una cata de test orientales que es lo que nos va a hacer y ya estamos pensando en una para el día que viene así que ya que iremos viendo para hacerlo así que una cata express pero por lo menos una cata os dejo con Yolanda, muchas gracias Pues hola, buenos días a todos sé que tendréis ganas de comer luego cuando vayáis a comer tendréis más ganas pero sobre todo no por la hora sino porque el teno va a ser un poquito de apetito y vale, porque tenemos muchas propiedades que tiene también un poquito de otro entonces me presento rápido o que ya Javier me ha presentado yo soy su profesora de formación para la cadena Tisho esta empresa somos importadores de té de alta calidad o sea, el té está grande y llevamos ya más de 20 años en España en nuestra primera tienda en Barcelona bien, vamos a hablar en esta ocasión de los té orientales de unas tradiciones y de las películas lo primero es hablar del té la auténtica bebida o la bebida que debe de denominarse té que es aquella que resulta de infusionar la hoja de un árbol que se llama Camellia sinensis que pertenece a la familia de las Camellias en agua infusionar estas hojas en agua este árbol no crece en cualquier parte del mundo como mucha gente piensa o está equivocada el té solamente se da en zonas que digamos tropicales y subtropicales tiene que haber unas condiciones tanto climáticas como de acidez del suelo imprescindible para que este árbol pueda crecer la naturaleza puede llegar hasta 15 metros se encuentran especies de 15 metros de altura pero evidentemente desde hace unos cuantos siglos en las plantaciones no se les deja crecer más de metro, metro y medio para que la recolección aún en el siglo XXI de la mayoría de las plantaciones siga siendo prácticamente 100% manual ¿Dónde se dan estas zonas donde crece el árbol de té? ¿Está Camellia sinensis? Pues donde están los principales países productores que son la India, Ceilán, China, Japón, Formosa algunas zonas de Rusia también cultivan té en África también y en algunas zonas de Sudamérica y en algunas zonas de Rusia